Buenos días, hoy les voy a hacer un maquillaje rapidito con la marca de sombras Nika K. Quiero decirles a ustedes que no voy a usar demasiado maquillaje porque solamente voy a usar una brocha y voy a usar tres diferentes sombras que aquí las tengo de Nika K. Esta es rosada, esta gris oscura y esta color dorada, amarillita dorada. Lo primero que voy a hacer es ponerme la amarillita o dorada aquí al empezar de mi párpado. Y la voy a difuminar un poquito porque me voy a poner otra sombra. Después voy a ponerme la rosada. Esto es como un juego de sombras. La sombra de Nika K se fuminiza muy bien y es muy duradera y a mí me gusta mucho y se la recomiendo. Tiene un precio muy bueno y es una sombra que luce muy bonita y tiene una variedad de colores. Te difumina. Ya tengo la sombra rosada y la amarillita. Es entre amarilla y mostacita. Con los dedos yo me ayudo porque me gusta mucho ayudarme con los dedos. Y ahora voy a coger un poquito de la gris oscura y me voy a pasar en la parte inferior. quiero hacerme este maquillaje rapidito. Se me metió un pelito en oro. Rapidito y facilito con esas tres solamente sombras. Ya yo me puse mi base y mi polvo y mi colorete. y ahora de la marca ELF voy a coger un poquito de polvo traslúcido y me voy a pasar por mi rostro otra vez para que no queden residuos de la sombra. Con la máscara de Essence me voy a pasar un poquito en mis pestañas porque quiero que este maquillaje sea simple y natural para un amanecer donde queremos un maquillaje que no sea tan profundo. Voy a retocar aquí mi sombra y mis cejas como siempre las llevo delgaditas. Solamente las voy a retocar un poquito. como ustedes saben me gusta también la marca NYX y me voy a pintar el color rosado, el más rosado que yo tengo. como ustedes verán va quedando muy bonito y este es un maquillaje natural clarito y fácil de hacer para salir del trabajo o ir a un lugar donde usted tiene que hacerse un maquillaje rápido. Con la máscara que usted se ponga y un poquito de las sombras y pasándose abajo del ojo con la misma sombra gris oscura usted da la sensación que usted tiene un maquillaje profundo y realmente usted lleva un maquillaje light, un maquillaje bonito y un maquillaje que puede ir donde quiera durante el día. también este es un maquillaje para las señoras como yo que ya estamos en los 55 y nos vemos más bonita con un maquillaje más natural y un maquillaje no muy cargado. espero les guste les guste y pasen un día bonito besito las quiero y los quiero. no no no